Comienza los segundos, 45 minutos. Ojalá que sean entretenidos. ¡Qué calidad! Pocos pueden brindar los regates así. Memphis. Desde ahí podría colgar el cuero. Y puede intentar disparar. ¡Gol, gol, gol! ¡Hatrick para el niño! Menudo partido. Se está marcando. Y espérate que todavía querrá más. La diferencia ahora es de dos goles. El partido.